¡Suscríbete al canal! Muy importante, damos la bienvenida a nuestro compañero Frank Rodríguez, si ya le tienen todo listo, ¿verdad? En este día tenemos un flujo de informaciones, como siempre, y en el día de hoy siguen las noticias de Ucrania, en donde la guerra se ha tornado un tanto más peligrosa porque se ha ido al plano económico. No solamente el plano económico, sino que está llegando al espacio, y la gente se dirá, ¿cómo al espacio? Se debe recordar que hay una base internacional en donde participan Rusia, Estados Unidos, China, etc. Y esa base internacional ahora constituye un peligro y una amenaza porque está controlada por Rusia. Es decir, que se pone más en peligro. La situación, reiteramos, ha pasado del plano bélico, enfrentamientos a tiros, cohetes, misiles, a un plano económico y ahora con la amenaza de la base internacional que va a ser desintegrada. Y dice Rusia que podrían dejarla caer sobre Estados Unidos. Esto es un peligro. Don Frank, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Arturo Tavera. Saludos a todos aquellos que nos siguen a través de Super TV 55, el canal de todos, luego de la Santa Misa, que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este miércoles. Es miércoles de ceniza. Los cristianos continúan esta tradición. Hoy la misa se extendió un poco más, precisamente motivado por este día que inicia la cuaresma y concluye el jueves santo, porque el fin de semana, viernes, sábado y domingo, se inicia el triduo pascual. Esta conmemoración del nacimiento, la crucifixión y la muerte, luego la resurrección de Jesucristo, que es el domingo día de Pascua, que es la verdadera Pascua de resurrección. Navidad no es Pascua, Navidad es precisamente la celebración del nacimiento del niño Jesús, que es el 25. Aquí es la vida de Jesucristo en sus últimos días, en sus últimos momentos en la tierra, con carne, con vida. Hola, vamos a recibir entonces a Xiomara, que está tempranito y esperando con el café, para que no se enfríe. Hola, Xiomara está desesperada por entregar el café. El Suardí Perla Roja, de gran origen, cultivado en las más importantes montañas de República Dominicana. Lo mejor de lo nuestro. Vamos a publicidad y ya regresamos con las portadas de las principales noticias para hoy. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Damos un vistazo como cada mañana a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la UEP, los diarios electrónicos iniciando con diario 55 que sirve de soporte al sistema informativo de este canal expo fomenta pymes van reservas con tasas desde 7.95 por ciento la cámara de comercio y producción de santiago valora discurso la inflación comienza a causar estragos en mercados de santiago policía nacional investiga muerte de un joven asesinado a tiros en navarrete choferes de santiago denuncian son amenazados de muerte por empresarios del transporte defensa civil entrena a miles de socorristas voluntarios en santiago la iglesia católica libra al gobierno de una peligrosa huelga regional en el cibao las grandes inversiones en el país las está asumiendo el empresariado el dirigente del pld ingeniero jeffrey infante estuvo con nosotros ayer en el café de diario 55 vamos a la información otro diario que se origina en santiago tiene que ver con turismo la portada de la información en el día de hoy un diario que se origina desde 1915 en santiago la información ahora tenemos publicidad entrando al periódico hay que esperar que el mismo pues el turismo lo recupera su dinamismo es la noticia que trae la información como principal hasta este momento voluntariado jesús con los niños fortalece misión en otra de las noticias banco central y bueno esta es la superintendencia de banco ofrecen seguridad y certidumbre ante impacto de la guerra la república dominicana cumple dos años de pandemia con baja positividad ayer se cumplieron de dos años el primer caso de kobe que fue un italiano que duró como tres meses y en el hospital de las fuerzas armadas le dio otra vez kobe le dio eso supe pues yo tenía entendido que no y luego sólo con eso que le dio que no le dio luego se conoció el caso de la señora de san francisco de macorís la que amarraron sí porque oye le diagnosticaron el kobe y andaba como si fuese nada por las calles uchi lora anuncia su retiro de la dirección del programa el día 50 años en el periodismo uchi lora 25 en este espacio cual dice que estará participando con alguna frecuencia no de manera permanente premios a los futuros donantes de sangre titular del listín diario de todo estuvimos hablando ya en el día de ayer ahora 74 años de vida productiva en música cine y la televisión millones de empleos mejorarán gracias a la realidad virtual y napa anuncia construcción de acueducto en jaina kobe mató uno y contagió 356 en últimas 24 horas suman 10 los dominicanos trasladados fuera de ucrania funglode inicia un foro para analizar el futuro de la región que está muy activo el doctor fernández en programas de televisión analizando el discurso de luis abinader el país establece cifras récord de turistas en febrero jueza de la suprema a plaza para el 11 de marzo juicio diputado acusado de desalojo ilegal ese es el diputado de aquí fausto domínguez 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 ese mismo usado de desalojo así es vámonos con diario libre más del 90 por ciento de la población teme a la delincuencia eso no se acaba de ser un tema cuando encuestaban en el gobierno pasado los tres temas eran corrupción impunidad y delincuencia el navíe justifica a licitaciones para almuerzo escolar hasta el año 2024 abinader pone en retiro a la general teresa martínez y anelvis pérez sánchez navis pérez sánchez ese fue el director de la policía nacional ley de hidrocarburos establecería ajuste y tope de precios de combustibles sería cada 15 días la revisión del precio de los combustibles gobierno brindará ayuda humanitaria ucrania y a ucranianos parados en república dominicana muy bien ayer estaba arraja dando grito la cónsul honorario aquí en el país esos turistas vinieron a gastar su dinero y disfrutar de nuestras bondades y por solidaridad había que hacer por ellos gobierno defiende atención que reciben inmigrantes haitianas embarazadas tras llamado de la onu gobierno salieron ayer este lama que es el director del servicio nacional de salud y el ministro de la presidencia macarrulla y decía de que habría una versión oficial una comunicación una posición oficial pero si ellos salieron y ellos representan los sectores importantes claro el ministro de la presidencia entonces y el hombre fuerte de salud que es el encargado de nómina y que tiene que ver con los recursos es decir que yo creo que es la oposición la posición oficial ya o habrá otra la propuesta que presentó el gobierno sobre la jurisdicción contenciosa administrativa 11 implementaría corredor con autobuses eléctricos en la independencia actualización bueno concierto de backbone y en el olímpico está soldado en menos ya no hay volantes horas y está vendido lo que dice muchas veces no no estrategia lo tiene una estrategia publicitaria si no hay estrategia para el mercado negro que lo se lo dan lo acaparan y la negocian por ahí más cara si no hay a escasez entonces aumentan los precios es así hoy vence plazo dado por la junta central electoral a partidos para observaciones sobre informática y leyes electorales la petca pide prórroga de cuatro meses para terminar investigación contra jan alain yo pensé que había un fulgón de expediente y de argumentaciones de documentos ahora hay que esperar más una historia larga el nuevo diario y con este terminamos las noticias locales y nacionales aquí están los días de cuarentena 712 policía nacional apresa hombre golpeó mujer en dajabón mucha violencia luego de la pandemia se han incrementado las mismas en otra de las notas tasa de cambio del dólar baja 5.2 por ciento en la compra y 4.9 por ciento en la venta y petróleo sobrepasa los 100 dólares víctor castro asegura los problemas en inavíe han quedado atrás mesa temática transparencia e institucionalidad se reunirá este miércoles iniciarán discusión reforma de la constitución el conani dice garantiza protección de niños habrían sido abusados en hogar de acogida en monteplata un adolescente de 15 años parece un niño de 9 libras y está en cuidados intensivos estas son algunas de las noticias locales y nacionales nos vamos ahora con las internacionales y algunas deportivas con arturo taberas gracias don frank tenemos que las internacionales iniciamos con el presidente de rusia que amenaza con utilizar la base internacional en contra de los eeuu se la base espacial internacional entonces el presidente de los eeuu dice que putin debe de pagar por su agresión o causará más caos en el mundo también en otra información dice biden presidente de eeuu que hay que estudiar el comportamiento de vladimir putin en los actuales momentos perú sigue con un atolladero políticos opositores piden la salida del presidente de ese país una crisis política que podría degenerar en lo que ellos esperan la salida del presidente de ese país señor pedro castillo y los montes quien es el magnate de space y de otras empresas de tesla está dijo que él podría salvar a eeuu de una catástrofe si rusia decide estrellar la base espacial internacional contra ese país y además el precio del trigo toca su máximo expresión de altura en el 2022 luego de la guerra según los analistas lo que podría causar efecto en el mundo ucrania pide a fondo los a los países del mundo cerrar el cielo a rusia también entonces en ese tenor eeuu ha dicho que ya tiene cerrado el cielo a rusia en todo el territorio de los eeuu en las deportivas vamos a conocer algunas informaciones tenemos ya aquí que las grandes ligas del béisbol del béisbol cancelaron el día inaugural y el comisionado de rock manfred anunció que el martes o anunció ayer martes que el deporte calará los juegos de temporada regular debido a una disputa laboral que existe todavía no han llegado a una conclusión con ese conflicto pero se espera que ya se inicie esa jornada deportiva los jugadores perderán 20.5 millones de dólares en salario cada día en esta temporada que se cancela según un estudio realizado específicamente en los estados unidos en otra información deportiva rusia acumula los vetos deportivos dice que más y más deportes se están acatando en el estado en rusia debido al conflicto que se está suscitando en ese país junto con ucrania o frente a ucrania y esto ha conllevado a que haya vetos deportivos en otra información deportiva la el salón de la fama del béisbol latino retorna y lo hará con variadas innovaciones eso ha informado el sf bl que retorna con variadas innovaciones esto es muy interesante en el plano deportivo también también tenemos que vuelve la escogencia del salón de la fama del béisbol latino el van reserva firma un convenio con golfista willy pumarol en el boxeo 3 de república dominicana a las puertas de la disputa de títulos mundiales estas son algunas de las informaciones tanto internacionales como deportivas que tenemos en diario 55 seguimos con más informaciones en el desarrollo de este interesante programa con más informaciones Gracias. 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 O sea, muchas de estas con con hijos sin responsabilidad ninguna los abortos que se producían porque ellos no querían que estos nacieran. De esas cosas no se critica de esto no se habla y son muchos los documentales son muchos los aportajes y los escritos que se han hecho en torno a la presencia de esa policía que salió de haití sin ningún tipo de penalidad sin ningún tipo de acusación y todo pasó todo quedó ahí en haití como si no hubiese responsabilidad de estos que muchas veces quieren ser los jueces pero tienen que verse en su espejo tienen que ver lo que hace su gente porque en haití ellos no contribuyeron a la paz al orden de manera general esto también tienen su responsabilidad tienen su culpabilidad y algún día pues tendrán que responder a todo esto yo creo frank y amigos televidentes que tanto la onu como los demás organismos internacionales que tanto critican a la república dominicana no están calificados para hacerlo en el sentido de que son parciales y en esto para usted ser juez tiene que ser imparcial tiene que ver también la parte positiva de la república dominicana hacia haití las ayudas que le da república dominicana haití como se trata al haitiano en la república dominicana que cada hogar dominicano tiene un haitiano no solamente como amigo sino alojado en su casa aquí todo el que tiene una edificación tanto para comerciales o de casa tiene uno dos o tres haitianos viviendo en ella que son los que le atienden y son muchos de los haitianos son la confianza de personas que están fuera del país y que lo dejan atendiendo casa entonces yo no sé de qué maltrato se habla pero y las mujeres y las parturientas en los hospitales cuánto invierte el gobierno dominicano mensual en parturientas dominicanas pero también hay que ver que hay muchos haitianos que son médicos y que están en funciones en salud pública en la policía o sea están integrados prácticamente con nosotros entonces yo no sé dónde es dónde está la intención cuál es el motivo que tienen los organismos internacionales de acusar a la república dominicana sobre todo de maltrato y ahora a las parturientas cuando son las mejores tratadas en el país aquí hay una alta matriculación de estudiantes también el área de la medicina sobre todo yo conozco muchos médicos que están ejerciendo aquí pero si en haití hubiesen las facilidades crearon las condiciones yo sé que muchos de ellos estarían sirviéndole a su país atendiendo a todas estas mujeres pero sin embargo esos países no ven por ahí las cosas para solucionar esta esta crisis que se produce y lamentablemente son mujeres con cultura completamente diferentes no es uno ni dos los muchachos que tienen tuve el día pasado veía una señora una jovencita embarazada pero tenía tres niños de edades que la diferencia eran muy pocas caminando por una de esas calles por ahí ya iba para un cuarto muchacho y esto lo que crea mucho más pobreza la pobreza se mide por ahí china fue un país exitoso económicamente hablando y claro era una manera de ellos controlar la natalidad el hijo único luego permiten no hace mucho tiempo de que si usted está en condiciones económicas de poder mantener un segundo muchacho pues le dan la oportunidad de hacerlo y esto habla muy bien de estos países que han ido en un crecimiento y se convierten en la primera o segunda potencia económica en todo el mundo pero es porque ha habido planificación es porque se ha trabajado en esto aquí tenemos un ministerio de economía y planificación y qué cosas se planifican aquí aquí las universidades hacen estudios de lo que adolecemos mucho en este país cuando usted busca el ranking de las universidades república dominicana lo aparece por ningún lado 243 creo que estaba la pucamayma y estaba una universidad de la capital pero es por el tema de investigación mire cuántas cosas se hacen en cuba con menos recursos que nosotros la pucamayma ha hecho trabajos muy interesantes pero van al zafacón porque nuestras autoridades no lo toman en cuenta son estudios científicos que se vienen haciendo destacaba el ex rector de esta importante alta casa de estudio de la cruz valdera de que la universidad tenía las patentes ya de estudios y descubrimientos que se habían hecho con lo que avanza hoy día como tecnología en todo el mundo que es la nanotecnología que son diminutos utensilios que se aplican hoy a grandes máquinas a grandes avances que tenemos hoy en la ciencia y esto claro está no se da a conocer en el mismo momento porque a partir de ahí como hacen las vacunas vienen las pruebas vienen los experimentos para luego entonces que tenga ya un resultado definitivo lanzarse al mercado y fíjese frank usted decía sobre las investigaciones aquí en la república dominicana de como las universidades y las instituciones muchas del gobierno pues no están haciendo nada y no es que no hay talento aquí hay muchos talentos jóvenes hombres y mujeres que están preparados para descubrir cosas para hacer investigaciones lo que ocurre que por protagonismo muchas veces hasta lo tildan de loco y no le dan la oportunidad y recuerdo una ocasión que había un médico que decía que él curaba el sida con sábila y ciertas cosas y lo atacaron de forma tal nunca desmintieron lo que él decía pero decían que era un loco y el hombre hasta se desapareció jamás volví a escuchar de él no se te recuerda eso hace como 10 sí sí pero hay muchas cosas que no tienen bases científicas sí pero pero vamos a sí pero así estaba también el brujo de maiza siempre se fue utilizado para eso pero si usted dice mire yo puedo hacer esta cosa vamos entonces a dar la oportunidad que lo demuestre demuestre vamos a darle las herramientas que usted necesita para demostrar esto es que ese mundo es bastante complejo y es un tema muy espinoso por lo grandes intereses que hay en el mundo también recuerde usted que hemos podido tener la capacidad de descubrir una vacuna para una pandemia que estaba matando a miles de gentes en todo el mundo que era el tema que nos llevó a afectar a la parte económica la parte psicológica porque la salud mental también jugó un papel interesante en todo esto y sin embargo en meses ya teníamos una respuesta a esto pero no ha sido así para otras porque porque las grandes farmacéuticas le conviene mantener a usted mantenerlo con una pastillita para la presión y buscarla las razones por las que usted está sufriendo la hipertensión la misma diabetes ya es medicamento que usted se convierte en un esclavo utilizando todos los meses y los beneficios de la farmacéutica que conjuntamente con los armamentistas son los negocios más grandes que existen en la tierra usted sabe dónde está el éxito de cuba en la medicina en la prevención aquí no hay prevención como usted acaba de decir veo a veces y me río con los directores de hospitales que ellos se sienten orgullosos cuando dicen atendimos 200 mil personas pero lo mejor sería que no atendimos a nadie es así nadie que nadie fue a sitios al hospital y no solamente en el campo de la medicina en otras áreas también si tenemos delincuencia es por falta de oportunidades si los muchachos se dedican a la droga es porque no le brindamos a ellos la oportunidad de desarrollarse en otras áreas la prevención no solamente es en el campo de la salud en todas en todas la prevención debe ser un tema primordial para todo gobierno yo quisiera que toquemos un punto importante fran y es que hoy la policía cumple 86 años defundada y es una institución que aún necesita un relanzamiento se está tratando de modificar pero noto que eso como que va lento el gobierno tiene la intención de lograr una modificación de la policía nacional se le ha aumentado el salario pero creo que faltan muchas cosas que hacer en esa institución sobre todo llevar gente nueva formada pero no solamente formada académicamente sino formada con una visión de servicio a la población que no sea un personal que vaya allí a participar en la policía como agente del orden pero con el objetivo de lograr intereses mercuriales o de llegar a enriquecerse a través de las cosas ilícitas que muchas veces se camuflajen en el uniforme de la policía nacional bueno es así es así vámonos a publicidad y ya regresamos estamos en diario 55 en breve estará jose ricardo taveras blanco con nosotros es abogado político dominicano miembro de la fuerza nacional progresista ya volvemos